robotización y la indiferencia en la educación de los futuros médicos, pues evidentemente me tuve que adaptar a ello y transitar un camino de dificultades, pero sobre todo de dificultades emocionales. No era una cuestión intelectual, era una cuestión de resistencia emocional, de realmente poder atravesar ese desierto, porque lo que quería ser era médico. Finalmente pude atravesar ese desierto, fui médico y me fui a Portugal, estuve muchos años allí trabajando y allí se necesitaban muchos galenos, muchos médicos, porque había poquitos, aquí en España, como digo yo, sobrábamos. Fui allí y trabajé, trabajé y trabajé, hasta que un día enfermé. Y cuando enfermé realmente el mundo se me vino encima. Yo no sabía realmente lo que me pasaba, pero sí sabía que nunca más iba a trabajar como médico como lo había hecho hasta ese momento. Eso sí que lo sabía. Mi desesperación fue absoluta porque yo no conocía otro camino, no conocía otra medicina y no conocía otro mundo. Con lo cual, imaginaos lo que significó para mí quedar incapacitada como estaba emocionalmente para continuar con un trabajo absolutamente deshumanizado, como es el trabajo médico actualmente. De aquella no se hablaba de esto, lógicamente, esto fue hace 15 años más o menos, y no se hablaba de esto. Yo no había hablado con nadie de esto. Te sentías absolutamente sola, aislada. Yo no conocía a otros médicos que hacían otra medicina, no conocía absolutamente nada. Por eso, cuando lo descubrí, uno de mis propósitos y objetivos en la vida fue, es y seguirá siendo, mostrar a mis compañeros médicos otra medicina, otra vida, otro mundo. Nunca imaginé, nunca, que la eclosión de toda esa deshumanización médica, de todo ese automatismo humano y de toda esa robotización, iba a eclosionar en marzo del 2020. Nunca lo imaginé. Sí que es verdad que tenía un camino difícil para recorrer a nivel personal y sabía que era para algo importante. Aún así, nunca imaginé la relevancia de lo que estuvimos viviendo en marzo del 2020, a nivel colectivo y, en mi caso, a nivel personal. Yo, cuando enfermé, busqué, busqué y busqué, investigué, investigué, investigué y volví, lógicamente, de Oporto, de Portugal, a mi casa. Y yo soy de Villa García, un pueblecito de, bueno, no tan pueblecito, de Galicia. Y lo que me quedé impresionada fue que en medio del pueblo había una pancarta enorme, un letrero realmente, en un piso, en un tercer piso, que ponía clases de yoga. Yo dije, Dios mío, clases de yoga en medio del pueblo y tienen eso ahí. Claro, imaginaos lo que es, bueno, pues una mente absolutamente disciplinada y absolutamente encuadrada en unos pensamientos, unas ideas y una información muy, 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 ahora diríamos programada, pero de aquella, hubiera dicho, yo, pues muy, muy, muy conformada y muy, y muy, bueno, muy disciplinada, muy esforzada, muy adaptada, muy, bueno, muy, con mucha obediencia. Yo hice lo que tenía que hacer, lo que me decían que tenía que hacer. Pero claro, cuando enfermas, nadie quiere saber de ti y nadie quiere saber realmente lo que te pasa. Y si no hay solución, como ahora tantas y tantas y tantas personas le está pasando, pues le dicen, lo siento, pero es así. Si no mejoras, pues ya mejorarás. Y si no, por tanto, eso es lo que me pasó a mí y lo que le está pasando a muchísimas personas, lógicamente, ahora en la actualidad y lleva pasando siempre, pero ahora de forma más intensa. Cuando yo vi aquel cartel, después de nueve meses de baja y cuando empecé a coger un poquito de fuerzas, me acerqué allí y hablé, y hablé en la academia de yoga porque una arquitecto, amiga de mi hermana, había practicado yoga y gracias a eso se le había eliminado sus crisis de ansiedad. Yo como médico convencional me parecía imposible cómo podía ser aquello. Crisis de pánico, de ansiedad, que tanta dificultad tenían los médicos y teníamos los médicos para aliviar y para curar. Y por tanto, si ella me lo decía, debía de ser verdad, claro. Fui allí y empecé. Como digo yo en mi libro, aquel día llegué, me senté, crucé las piernas y empecé a respirar. Y aquello cambió absolutamente mi vida, absolutamente mi vida. Esa respiración con conciencia aumentó mi conciencia y mi autoconciencia, que es la clave para nuestro empoderamiento, nuestro coraje, nuestra valentía y también nuestra compasión y autocompasión. La conciencia de todo el poder que tenemos y también de todas las limitaciones que tenemos. La conciencia para desarrollar coraje, pero también para tener humildad y saber que necesitamos la ayuda del otro. Por tanto, en ese momento, de forma mágica, como se decía aquí en alguna ocasión, todo empezó de forma rápida a cobrar sentido y la persona empieza a ver lo que le ocurre y cómo puede realmente ella mejorar. Aceptar el reto de sanar es ser consciente de que necesitas sanar. Y eso es muy doloroso porque te están diciendo que lo que has hecho hasta ese momento o cómo estás en ese momento hay que modificarlo. Y para modificarlo hay que esforzarse y hay que trabajar. Desarrollar ese coraje para saber que lo podemos hacer es necesario, pero es absolutamente imprescindible desarrollar humildad, que es lo que realmente nos hace falta y de lo que carecemos en muchísimas ocasiones. Humildad para pedir ayuda. Pedid y se os dará. Eso es siempre así, pero antes hay que hacer un trabajo espiritual de humildad y de compasión hacia uno mismo, de comprensión hacia uno mismo. Una vez que nosotros hacemos ese camino, vamos a comprender al otro y vamos a tener compasión por el otro, porque el otro es igual que yo. Y de la misma manera que yo sufría, el otro está sufriendo. Por tanto, los despertares, en la mayor parte de las ocasiones, vienen con sufrimiento. Yo siempre lo digo, es como un parto. Esa felicidad, ese dar a luz, viene precedido de un sufrimiento y un dolor. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Ese sufrimiento y ese dolor para dar a luz, para conocer la luz, para iluminar con más luz. No hay otra explicación. Absolutamente no hay otra explicación. Es imposible, imposible. Por tanto, cuando yo transité todo ese camino de crecimiento personal, de descubrimiento de otro mundo, de observar que había personas como todas las que están aquí que no conocía, pues me fui fortaleciendo y fui transitando ese camino que me llevó también a otras situaciones complicadas, como fue la muerte de mi primera pareja, en un momento de máxima conciencia. En ese momento también pensé, Dios mío, ¿cómo me pasa esto? Cuando estoy en el momento de máxima conciencia y autoconciencia. Dios mío. Evidentemente, al cabo de un tiempo y al cabo de los años comprendí perfectamente por qué había pasado eso. Nuestra conciencia, autoconciencia, nos va a permitir en todo momento saber lo que nos está ocurriendo y tener la suficiente paciencia e inteligencia para saber que todo lo que está ocurriendo va a ser para nuestro bien personal y colectivo. Eso es una máxima que tenemos que tener siempre, siempre, siempre presente. Las enfermedades son oportunidades de crecimiento, de avance personal y avance humanitario consecuentemente. Lo decía hoy Millo, cuando nosotros aumentamos nuestra frecuencia, aumentamos la frecuencia del mundo. Cuando expandimos nuestra luz, expandimos y difundimos y creamos más luz. Mi reino no es de este mundo. Estamos en un reino de oscuridad, donde venimos aquí para dar luz y generar más luz. Y solo podemos generar más luz en situaciones realmente de oscuridad. Y para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Por tanto, es fundamental tener conciencia de todo esto para tener esa valentía necesaria para avanzar. Y para decir un 15 de marzo del 2020, soy médico, especialista en medicina comunitaria y familiar, con número de colegiado 363605762 y no estoy de acuerdo con las normas sociosanitarias que el gobierno está implantando. Existe una manipulación psicológica y emocional y nuestro sistema inmunitario es suficientemente fuerte como para inmunizarnos contra cualquier situación y cualquier patología. Inmunizarnos como especie, como dije en aquel audio, casi vigente en estos momentos. Por supuesto, dando siempre un mensaje de esperanza, pero no vacío, sino con la convicción de que está así. Al final dije, respiremos aire puro y digámosle al mundo que nosotros no tenemos miedo. El miedo es el arma que se ha utilizado en estos momentos y realmente nuestro talón de Aquiles. El miedo sirve para todo, absolutamente para todo. Si se crea miedo, se crea debilidad, confusión, vulnerabilidad y enfermedad finalmente. Si se crea cautela y confianza, se crea estabilidad, fortaleza y una ubicación correcta en la tierra, en donde el pensamiento, el sentimiento y la voluntad deben de estar unidos. Yo pienso algo, siento que quiero ese algo y hago lo que debo de hacer para conseguir ese algo. No podemos estar con esas desorientaciones y esas desuniones en todas nuestras partes como seres humanos. Por eso, cuando se habla de las desintoxicaciones de la vacuna, cuando se habla de aspectos físicos de forma aislado, no hay realmente una eficacia en todos esos tratamientos si no se considera la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual, como antes habló Sandy. Todo está ligado, unido, vinculado. La parte física simplemente es una manifestación de nuestra parte emocional, mental y espiritual. Nada más. Es el último tramo de la cristalización y de la manifestación de todo lo que nos ocurre en todos esos aspectos anteriores, en todas esas dimensiones anteriores. Cuando ya está cristalizado, cuando ya está manifestado, pues evidentemente ya hay un problema físico que hay que arreglar. Pero si no se soluciona la parte emocional, mental o espiritual que ha provocado esa patología, esa enfermedad, ese desequilibrio fisiológico o esa alteración celular, realmente no vamos a sanar, que es de lo que se trata. Tenemos que sanar, sanar en la mayor amplitud de la palabra. No es simplemente mejorar, es crecer, evolucionar, expandirnos como seres humanos y desarrollar y potenciar todas nuestras capacidades que como seres divinos y espirituales tenemos y traemos a la Tierra. Todas esas programaciones de las que hablaba Millo, de las que hablan todas las personas que están tan conectadas con su yo, evidentemente nos coartan y nos bloquean en ese desarrollo de nuestra salud. Él decía sal a la luz y yo digo que es el equilibrio entre la sal que conserva la materia y la luz que ilumina el conocimiento y nos expande como seres humanos y seres espirituales. Por tanto, tener conciencia de esta situación es fundamental y desarrollar esfuerzo, trabajo, coraje y humildad para aceptar el reto de sanar es trascendente. El paciente, la persona enferma debe de aceptar el reto de sanar, saber que debe sanar y que es un reto, un desafío y una prueba. Conlleva un trabajo y hay que aceptarlo para poder mejorarlo y realizarlo. Pero como médico, el título de este libro que escribí en el 2018 y que expresa y manifiesta y comparte con las personas mi experiencia personal y profesional, el título de este libro también tenía que ver con mi parte profesional como médico de aceptar el reto de ayudar a sanar, aceptar esa responsabilidad como médico que soy de ayudar con honestidad y con criterio real, analítico, objetivo, observacional de todo lo que implica un ser humano para realmente poder ayudarlo, poder llevarlo por el camino del crecimiento y de la evolución personal y colectivo. Ese es el acto de sanar, que debe de ser entre un ser humano y otro ser humano, entre el ser humano que necesita sanar y que necesita de la fuerza del otro ser humano que en este momento le está ayudando en ese proceso. Necesitamos de los otros seres humanos para inspirarnos, para fortalecernos, para que nos lleven de la mano cuando nos necesitamos. En los libros de texto está todo, pero necesitamos profesores que nos lo expliquen, que nos fortalezcan, que nos inspiren, que nos enseñen. Son seres humanos que conocen lo que te están enseñando. Aquí ocurre lo mismo. Los libros de medicina están llenos de tratamientos, explicaciones de patologías, ahora las redes, internet, absolutamente plagadas de protocolos, de tratamientos, de alimentación, pero sigue siendo el ser humano el que es capaz de ayudar a modificar la vida de otro ser humano con la fuerza que ese ser humano necesita en ese camino, en ese proceso. Por tanto, todos en algún momento damos esa fuerza a quien lo necesita. Esos vecinos, ese amigo que está mal, ese familiar o ese alumno o ese paciente que necesita de nosotros. Por tanto, tener conciencia y autoconciencia de este camino de tránsito, de evolución espiritual es fundamental. El miedo se ha utilizado como arma y como dije antes en la conferencia de Sandy, el miedo a la muerte se utilizó como la mayor arma de destrucción masiva en esta era COVID, como yo le llamo, pero sin duda se ha utilizado desde siempre en toda la historia de la humanidad. Por algo se oculta que la muerte realmente como la conocemos o como nos lo habían dicho, esa muerte física realmente es una parte. La muerte como nos la dicen no existe realmente. Eso no conviene explicarlo, no conviene decirlo, no conviene compartirlo, porque si no seríamos absolutamente poderosos. Como son poderosos las personas que no tienen miedo, como somos poderosos las personas que hemos descubierto que la muerte no existe y que estamos aquí para desarrollar todas nuestras capacidades. Y por eso, personas de ese tipo no tenemos miedo y podemos hacer lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Gracias y ese es el camino que yo he transitado y es el camino que creo que en parte todos hemos transitado en algún momento y debemos de perfeccionar en otros momentos. Tenemos que tener consciencia y autoconciencia de que todas son pruebas, todos son desafíos y todos son retos. Y cuando estamos en el primer curso y lo pasamos, vamos a llegar al segundo, al tercero, al cuarto. Siempre hay exigencia. No me gusta llamarle problemas, me gusta llamarle exigencias. Y hoy tenemos una exigencia y mañana tenemos otra. Pero tenemos que tener consciencia de que esos problemas, esas exigencias, esas enfermedades, debemos de controlarlas, gestionarlas y autogestionarlas para detenerlas y no tener en vez de un problema dos, tres y cuatro, que es lo que a muchísimas personas le ocurre. Entran en una cadena de desesperación, de miedo y la vulnerabilidad personal, la debilidad física hacen que les sea muchísimo más difícil mejorar y sanar. La confianza en el otro es necesario que sea aportada por cualquier médico, por cualquier terapeuta y por cualquier profesor o maestro que le está diciendo al alumno tú puedes, tú puedes llegar ahí. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, es fundamental tener esta visión y tener este camino de ubicación y reubicación constante, diaria, absolutamente permanente. Observación, análisis, deducción y posteriormente la elección. Pero para elegir tenemos que tener libertad para observar, aprender, conocer y analizar. Por supuesto no podemos tener censura de ningún tipo, ni autocensura de ningún tipo. Gracias y por supuesto no tenemos miedo. Vamos a dejar entonces un poquito para las preguntas porque me interesan incluso más las preguntas. y Sandy tiene ahí alguna pregunta. No sé si hay micrófono o no. ¿Miguel? ¿Nuria? No están. ¿Sí? No pensaban que ibas a acabar tan pronto. Sí, el libro está ahí por si acaso alguien quiere comprarlo. Dime. Sí. Ay, esto tienes que decirlo con micrófono, porque si no, no te van a escuchar. Miguel, Miguel, ¿dónde hay micrófonos? No hay. A ver, ponte aquí. Ahí hay un micro. Ay, sí, espera. No, aquí, aquí. Y te oyen todos. ¿Lo activamos? A ver. Ah, Alfredo. Aquí todo el mundo ha desaparecido en combate. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, 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 no. Sí, exacto. Venga. Yo decía que yo no tenía una pregunta. Yo solo quería dar las gracias a esa mujer maravillosa que la conozco hace más de 20 años, creo, ¿no? O más, más de 20 años. Y yo creo que es una de las mujeres más valientes que yo conozco. Vivimos en la cultura de la enfermedad. No hay dinero en la sanación, ¿no? El dinero, el negocio, está en la enfermedad. Y si no fuera para Natalia, yo creo que hubiéramos vivido algo mucho peor que lo que vivimos en 2020, porque tuviste el valor de ser la primera persona, el primer médico de enfrentarse al sistema y decir, no tenemos miedo, no tengo miedo, no estoy de acuerdo con esto, todo lo que estáis diciendo no es cierto. Y ayudar a la gente a romper este miedo que estaba intentando inculcar. Porque, como yo dije antes, en mi ponencia, el miedo, si mantienes a la gente con el miedo, el miedo es una forma de controlar a la gente y es lo que están haciendo. Y gracias a Natalia, empezabas a hablar con otros médicos, se empezó Médicos por la Verdad, que se ha expandido por todo el mundo y has hecho tanto, tanto bien, que creo que tenemos que darle no solo un aplauso, pero una ola. Gracias y te quiero mucho. Yo también, Sandy, gracias. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna cuestión? ¿No hay? A ver, allá. Es que, Alfredo, ¿hay micrófonos? No hay. Sí, tenemos un inalámbrico, Freddy. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, el sure. Vale, perfecto, gracias. ¿Por qué hay tan poca información de terapias, de otras terapias? ¿Sabes? Cuando tú enfermas, de cálidos, de enfermedades duras, pues los médicos no... Tienes que tú investigar, tú no moverte mucho o tener la mente muy abierta para sanarte, para... Porque ellos sanan, pero no. Sí, sí. De hecho, muchas veces, y voy a decir esto, yo cuando estaba en el hospital, en el centro de salud, yo veía, y tiene vínculo con lo que está diciendo, veía que la misma persona tenía una depresión, se le había pasado la depresión, la había curado y al cabo de unos años tenía otra depresión. Tenía un cáncer y yo recuerdo precisamente pasar por oncología, tener un cáncer esta persona, ¿no? Haber curado del cáncer y al cabo de siete, ocho años, otro cáncer. Pero en otro cáncer primario, en otro sitio, no era metástasis, era otro. Y yo recuerdo, me acuerdo perfectamente de la sesión clínica aquella y yo decía, Dios mío, no me puedo creer que esta mujer tenga tan mala suerte. Claro, yo decía, Dios mío, qué mala suerte, ¿no? Que tuvo dos cánceres, igual que las depresiones. Una depresión y otra depresión, Dios mío. Uy, tuve una depresión, no vaya a ser que tenga otra, tengo mucho miedo de no tener otra. Realmente cuando sanas, sanas. Y ese es el objetivo, ¿no? Me di cuenta de que esa segunda depresión era por no haber sanado la primera, por no haber realmente restituido la salud correctamente. Y ese segundo cáncer era porque evidentemente esa persona continuaba con sus malos hábitos físicos, emocionales y mentales para realmente volver otra vez a provocar un segundo cáncer, que le había producido el primero. Por tanto, claro que sí, son como parches, ¿no? Que es lo que quieres decir un poco. Son como parches. Por supuesto, no hay la información, yo siempre lo dije, yo cuando empecé a descubrir este mundo y empecé a ver todas las posibilidades, yo decía, Dios mío, y yo con lo que he trabajado y con lo que intentaba ayudar a las personas, realmente no sabía de esto. Tengo que mostrar y tengo que difundir esto, ¿no? Y esto es uno de mis objetivos, llegar a mis compañeros médicos de hospital, de centro de salud, de especialidades médicas, para que tengan conocimiento de todo esto. Un conocimiento que se les bloquea, se les censura y se les inhabilita para poder aprender. Algo que quedó especialmente manifiesto con la era COVID, con esta pandemia, ¿no? Y eso, evidentemente, ahí fue la cristalización de toda esa dinámica que ya venía desde hacía décadas y que yo observé y pude contrastar cuando realmente descubrí otra medicina. Me parecía imposible que existiera algo que yo no había conocido con todo lo que me había esforzado, estudiado, etcétera, etcétera. Pero tengo que decir una cosa, y la tengo que decir en honor a la verdad y a la justicia. Esto no es solo responsabilidad de los directivos de hospital, de los medios de comunicación, de todo este contexto oficialista, ¿no? De la medicina alopática, de no poder llegar a este conocimiento, sino también responsabilidad de los profesionales, sanitarios, médicos y terapeutas que están en el otro lado de las mal llamadas medicinas alternativas. Digo mal llamadas medicinas alternativas porque para mí no son alternativas, son medicina y son complementarias y son necesarias en algún momento de ese tratamiento. Es como los medicamentos, no vamos a utilizar todos, pero tenemos unos cuantos para utilizar. El antiinflamatorio, el antibiótico, etcétera, etcétera. Bien, los más importantes, los utilizamos cuando son necesarios. Es igual que la alimentación, tomamos fruta, carne, pescado, no lo tomamos todos los días a la vez, vamos alternando, aquí sería lo mismo, es una complementariedad de tratamientos, ¿no? Pero sí que el mundo alternativo se ha ocultado en exceso y ha sido también por miedo, un miedo excesivo. Ha habido mucho miedo en la medicina alternativa, mucho miedo en todas las terapias alternativas y eso provocó y se puso de manifiesto con que muchísimos terapeutas alternativos se han pinchado también y utilizaban mascarilla. Eso mostró que realmente lo que decían no era totalmente afianzado, totalmente aprehendido, asimilado. Todo lo que el sistema inmunitario, la vida sana, la alimentación, todo esto es lo que necesitamos para tener una vida sana. Yo conozco personas que no se habían vacunado en la vida ni a sus hijos y le han puesto la vacuna del COVID. A ellos y a sus hijos, naturópatas, terapeutas alternativos. Con esto quiero decir, y las mascarillas por supuesto también las utilizaban, con esto quiero decir que la responsabilidad ha sido de las dos partes, de la poca conciencia y autoconciencia de la parte oficialista y el ego por supuesto y la vanidad de que lo sabemos todo. Por eso decía que es necesario desarrollar humildad, porque si no, nunca vamos a aprender y nunca vamos a poder avanzar. El alumno debe de ser humilde para saber lo que necesita conocer y pedírselo a su profesor y a su maestro, si no, nunca va a ver lo que necesita y restaurar y restituir esas carencias. Y evidentemente también ha habido ego en la medicina alternativa diciendo, yo lo sé todo, si vosotros no lo sabéis, cosa vuestra. Eso, al final ese ego les obnubiló de alguna manera su conciencia y autoconciencia y muchos de ellos no supieron identificar el momento que estábamos pasando y se pincharon y pincharon a sus hijos o utilizaron mascarilla con aislamiento social. Y eso es parte del gran problema que hemos tenido. Porque si la persona consciente y autoconsciente, la persona que ha descubierto otro mundo, no tiene la fuerza, la valentía, el coraje para decir, basta ya, no, esto no es así, ¿qué les queda a los que no saben nada? ¿Por qué les exigimos a ellos si no saben lo que vosotros sabéis? No sé si hay más preguntas para Natalia. Cerramos por aquí. Y hay un chico también. Hola Natalia. Hola. Quería preguntarte si hay datos, conocimiento de los efectos de ese pinchazo. Todos, sí, esa es otra. Esa es otra. Sí, por supuesto, en este momento ya hay todos. Y como algo muy evidente, pues en invierno del 2021, la Judicatura de Estados Unidos le exigió a Pfizer, pues publicar todos los efectos secundarios de la vacuna Pfizer y llegaron a 1.500. Por tanto, eso ya está oficialmente publicado. Por supuesto hay. Y va a ver si la EMA tienen registrados los poquísimos efectos adversos de las vacunas COVID-19 que están registrados a nivel mundial y superan a todas las vacunas de toda la historia de la humanidad anteriores. Juntas, por supuesto. Ya lo superaban el año 2021. A finales de verano del 2021 ya lo habían superado con creces. Ahora pues ya imaginaos. Pero por supuesto ya está todo. Y hay entidades clínicas ya en la PUDMED, que se habló tantas veces hoy aquí, en donde están todos los estudios clínicos y científicos. Por supuesto ya la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna COVID-19 ya es una entidad clínica. La miopericarditis inducida por vacuna COVID-19 ya es una entidad clínica. O sea, ya hay entidades clínicas descritas y perfectamente observadas. Los ictus, es la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna es la que produce el ictus. Por supuesto, sí, 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 claro. Sí, sí, por supuesto. Había un chico por ahí. Y después aquí, ¿no? Hola, hola, hola. Mi pregunta está un poco más enfocada en el espiritual que al momento. ¿Qué es lo mismo? ¿Es la vida misma? ¿Ya ves? Te quería preguntar cómo sería la forma eficiente, digamos, de realizar un acompañamiento con alguien que está viviendo ese camino de toma de conciencia, ¿no? Porque al final, o sea, yo en mi experiencia con las personas que yo he intentado hacerlo, me he topado mucho con fuego, con muchas resistencias y al final me he dado cuenta que de intentar querer ayudar, lo que consigo es un poco como que se sienta atacado, ¿no? Y al final acabo consiguiendo lo que no quiero, que es afectar a su autoestima. Entonces, quería preguntarte acerca de esto y cómo realizar un acompañamiento correcto, digamos. Bueno, gracias. Es una pregunta muy compleja, muy buena. Yo creo que como todo, como lo que te dije, ¿no? Un equilibrio. El terapeuta, el médico, el sanitario, debe de hacer ese trabajo personal que le exigimos, le pedimos y debe de hacer el paciente o el cliente o la persona que quiere sanar, que quiere aprender, que quiere evolucionar, ¿no? Y el proceso es exactamente el mismo. ¿Cómo? Empoderamiento y humildad, coraje y humildad. O sea, debes demostrar esa fuerza, tener la convicción de que puedes ayudar a esa persona. Uno de los problemas que hay actualmente en la medicina, incluso en los médicos alternativos, es que tienen mucho miedo a tratar efectos secundarios de vacuna COVID-19 porque no se creen que pueda tener sanación, recuperación. ¿Por qué no se lo creen? Porque están impregnados de sobresaturación, de información apocalíptica y completamente intimidatoria y angustiosa. Ellos no son capaces de separar esto y, por tanto, cuando se enfrentan a un efecto secundario de vacuna, a un afectado, lo primero que están pensando es qué tremendo lo que te está pasando, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que tenemos que tener la convicción nosotros, cuando nos enfrentamos a un paciente, a un cliente, de que podemos ayudarle, de que tenemos capacidad para ayudarle y que lo vamos a ayudar y que vamos a trabajar lo máximo que podamos para ayudarlo. Colateralmente tenemos que tener desarrollada la humildad necesaria para saber en dónde va a estar nuestro límite de esa ayuda. Y el límite de esa ayuda normalmente está en el paciente. En nosotros también podemos llegar a un tope en que el paciente, igual que el alumno, supere al maestro, que es lo ideal. La persona está tan bien que ya se va a otras cosas y a veces nos afecta a nuestro ego. No, debemos de estar contentos, de tener humildad. Le he ayudado hasta aquí y de aquí para adelante yo no puedo ayudarle o quiere él de forma libre, autodidacta, como decía Josep Pamies, o simplemente ya no quiere avanzar más. Yo he tenido muchos casos en que no quieren avanzar más. Sobre todo cuando eres una persona muy incisiva, muy profunda. ¿Sabes? Cada uno tenemos que saber cómo somos, como terapeutas, como personas, como médicos. Y hay diferentes perfiles. Yo soy muy profunda, porque soy muy intensa emocionalmente, entonces yo siempre quiero más. Y claro, algunos dicen, no, no, yo no quiero más. No te lo dicen, pero lo muestran. Con lo cual no te vienen a la siguiente consulta. Claro, tu ego queda absolutamente dañado. Dices, Dios mío, que no me ha venido. Pero tienes que saber que puede ser incompatibilidad, que le hayas ayudado a ese momento y que ya no quiera más o no pueda más. Porque él va a notar tu energía y la energía primera de fuerza en ese momento le va a servir, porque él está muy mal. Pero después tú continúas con esa fuerza y él ya no puede. Con lo cual, lo que me preguntabas era cómo acompañar, pues acompañar con observación, principalmente, empatía e intuición. Cuando me preguntan, bueno, ¿y tú cómo diagnosticas efectos secundarios de vacuna COVID-19? Porque hacemos muchas reuniones clínicas, doy muchos talleres a médicos, médicos de hospital, médicos de centro de salud. ¿Cómo diagnosticas? ¿Qué pruebas le pides? Yo digo, bueno, se puede pedir esta prueba y se puede pedir otra prueba, ¿no? Pero no son diagnósticas. Quiere decir que son pruebas que nos van a ayudar en el tratamiento, pero no es una prueba diagnóstica. O sea, no te va a decir que esta persona tiene este efecto secundario y es de la vacuna. Con lo cual yo digo, es un diagnóstico clínico. O sea, es un diagnóstico que hace el médico clínico porque utiliza la historia clínica, la historia del paciente, utiliza análisis, resultados de análisis, utiliza pruebas de imagen, radiografía, tags, etcétera, etcétera. Y todo eso le da una información que con su criterio y formación profesional llega a la conclusión de que eso es un efecto secundario de vacuna. Pero, ¿qué es lo más importante realmente? Es la intuición. Aquel ojo clínico que siempre habíamos hablado que tenían los médicos de antes y que ha prácticamente desaparecido. Yo cuando era pequeña y quería ser médico, decía, Dios mío, mi madre decía muchas veces, porque yo, mi familia no es de médicos, y me decía, bueno, este médico tiene mucho ojo clínico. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se consigue el ojo clínico? No, yo no sé cómo voy a tener ojo clínico. Y claro, a mí nadie me había dicho lo que era ese ojo clínico. Llegué a la facultad, siguieron sin decirme lo que era el ojo clínico. Y yo diciendo, Dios mío, ojo clínico. Claro, ahora sé lo que es el ojo clínico. El ojo clínico es esa intuición, esa observación, esa empatía, ese conectar con el otro, con su energía, con su cuerpo astral, con su cuerpo físico, con su cuerpo etérico, con incluso, a veces con la fuente sería estupendo, cuanto más mejor. Y todo eso va a posibilizarnos acompañar a ese paciente en lo que realmente necesite, no en lo que nosotros pensamos que necesitan. Y esa es la pura realidad, realmente. Coraje y humildad. Una pregunta por aquí. Sí, sí. ¿Podrías decirnos si los hospitales españoles cobraron por cada muerto de COVID que hubo en la epidemia? Sí, por supuesto, claro, ya en Cataluña creo que por ingreso de UCI eran cuarenta y poco mil euros, por diagnóstico COVID, PCR positivo, claro, porque era el único diagnóstico que había, creo recordar cinco mil euros, por muertes con COVID diagnosticado, cinco mil euros, y por ingresos, no sé si eran cinco mil también. En UCI sé que eran cuarenta y dos mil. Sí, salió en el web. Sí, sí, por supuesto. En Estados Unidos también, en todas partes. Una última pregunta, por mi parte. ¿Podrías hablarnos de la vacunación que se está llevando a cabo en niños y en adultos mayores de sesenta años en este mismo momento? Sí, ¿la quinta dosis quieres decir? Sí. Vale, en España, bueno, en Sudamérica ya la quinta dosis ya lleva tiempo, sí, algo que no se dice, porque no conviene, es que ya están dando la quinta dosis a, ellos llaman grupos vulnerables mayores de sesenta años, pero también la recomiendan no solo España, sino la CDC, a niños, incluso de cuatro años, de dos años, de cinco años, las dosis de refuerzo, dos y tres dosis de refuerzo de COVID-19, junto con la vacuna de la bronchiolitis que en Valencia y en Galicia y en Murcia han empezado y que se supone que se extendará más. La vacuna de la bronchiolitis es un anticuerpo monoclonal, no son vacunas como antes, las que nos poníamos nosotros, por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿no?, hace cincuenta años, hace cincuenta y cinco años, hace sesenta años o hace cuarenta y cinco años, no son. Por tanto, son con tecnología diferente, esta vacuna de la bronchiolitis es con ADN modificado y anticuerpo monoclonal, quiere decir que se inyecta para que, bueno, como un pseudo anticuerpo ya, o sea, no te inyectan el virus inactivado, sino ya más o menos un anticuerpo pues elaborado a nivel laboratorial con este ADN manipulado, ¿no?, esta técnica de ADN modificado. Por tanto, estamos hablando de niños, de bebés de quince días que ya han empezado a vacunar con este, con esta vacuna de la bronchiolitis. Algo realmente tremendo, muy peligroso porque no hay realmente estudios de seguridad confirmada, igual que, por supuesto, la quinta dosis del COVID. Hay dos nuevas vacunas de COVID, Moderna y Pfizer, que se han sacado este año, pero siguen igual con fase tres, creo, no hay fase cuatro. Por tanto, siguen con autorización de emergencia. Cuando la OMS ya ha dicho que no hay emergencia de COVID, algo absolutamente contradictorio, ¿no? Ellos siguen sin estar aprobados y con autorización de emergencia y a pesar de todos los 1.500 efectos secundarios que se ha publicado y que son oficiales, pues se sigue con estas vacunaciones. Por tanto, actualmente, actualmente, ninguna vacuna, sea infantil o de adulto, tiene garantía de seguridad al 100%. Realmente no podemos confirmar ni garantizar la inocuidad de ninguna vacuna. En este momento no lo podemos garantizar, por tanto, tenemos que ir observando realmente, sobre todo, y preguntarnos qué enfermedad quiere evitar, ¿no? Realmente es letal, no es letal. Las bronchiolitis, pues son enfermedades que pasan los niños, los bebés, quiero decir, que tampoco son. No matan a ningún bebé ni a ningún niño, ¿no? Como la varicela, sarampión y muchas de esas. Por tanto, sí, estas vacunas pueden tener realmente un mayor riesgo. En ese sentido, evitar riesgos creo que es lo más sensato y lo de mayor sentido común y, como decimos, en Galicia, lo que más sentidino sería para hacer, ¿no? No, no tomarlas. ¿Quién pregunta más? Hola, buenas. Hola. ¿El médico está preparado para detectar efectos secundarios de vacunas? Bueno, ya he dicho que el diagnóstico de efectos secundarios de vacunas es un diagnóstico clínico. En estos momentos tenemos pruebas, si me estás pidiendo pruebas objetivas que nos digan que realmente tienen efectos secundarios de vacuna o que fue por la vacuna, te puedo decir que hay la enzima inmunoestoquímica, que es una técnica que detecta… ¿Cómo? Ah, no. No, antes del COVID, no. Ah, muchísimos, claro que sí. Por supuesto. Por supuesto, claro, claro, claro. Por supuesto. No, no, las otras vacunas no teníamos ninguna prueba. No, 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 no. Sí, sí, los médicos en general sí tenían pruebas para confirmar efectos secundarios de vacuna, no solo de COVID-19, sino de los otros, ¿no? De todas las vacunas. No, realmente no, de los otros no, no. Que tenga yo conocimiento, no. No. ¿Qué? En absoluto, en la Facultad de Medicina no se, ni se habla de eso, de efectos secundarios de vacuna. Vamos, yo cuando empecé a saber, yo es que aluciné, dije, Dios mío, claro que sí, o sea. Ah, ¿cómo? Ni de, no, tampoco. Son diagnósticos clínicos, son hipótesis diagnósticas. Creo que ha sido por esto, por lo que comenté, ¿no? Por ese trabajo médico que hacemos los médicos, pero nada más, sí, claro. Y sobre todo por pruebas terapéuticas positivas, algo muy importante. La prueba terapéutica positiva es confirmatoria de la sospecha diagnóstica. O sea, si yo creo que esa persona tiene una inflamación, le doy un antiinflamatorio y mejora, eso es una prueba terapéutica positiva, que aunque no sepa que haya tenido que tener una inflamación, la confirmo, porque ese medicamento ha mejorado. Aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo no sé muy bien si es de la vacuna o no, pero sé que es una toxicidad, pues por metales pesados o por proteína spike o por lo que sea, y entonces yo doy tratamiento y mejora, esa es una prueba terapéutica positiva. Claro, no se está confirmando nuestra sospecha. Vamos con una última pregunta. ¿Se podría dar que te pongan la vacuna sin que te lo pregunten? Sí. No es legal, pero creo que está sucediendo. Por ejemplo, entras a una intervención y tú no estás en el historial de vacunados, ¿podrían vacunar? No es legal. Pero se puede dar. Si tú me estás diciendo si se puede dar en la práctica, yo te puedo decir que puede ser que se esté dando. Es lo máximo que te puedo decir. Y lo digo por casos que veo. Es lo que te puedo decir. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, última pregunta para Natalia, prego. Por allí, por aquí tienen hambre, ¿eh? Da igual, da igual, déjalo. No pueden irse. Voy rápido, disculpa. Bueno, Natalia, sobre las vacunas que has hablado, las vacunas de toda la vida, como fiebre amarilla, las que se ponen típicas cuando vas a un país en el contexto de fiebre amarilla, en este caso, ¿estas sí que van a un sistema tradicional o llevan a un sistema nuevo tipo COVID? Gracias. Yo en estos momentos, 2023, no lo sé, honestamente. No hemos estudiado esas vacunas con detenimiento y no sé si han modificado ya. Lo que sí sé es que tienen intención de utilizar el ARD mensajero en las vacunas, en próximas vacunas, porque es mucho más barato. Y después de haber tenido una aceptación social como la que ha tenido, pues la intención que tienen sí que es esa. En este momento, que sea o no, no lo sé, sinceramente. No podría garantizar que se ha modificado o no, no lo sé. Esas vacunas son de países tropicales y son de infecciosidad, creo que es el departamento de infecciosas, ¿no? Y no tenemos tanto conocimiento, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas ya, podríamos terminar. Muchísimas gracias, Natalia Brego. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, y con esto cerramos el día de hoy. Mañana a las 11 estaremos aquí. Es el día de la mañana con Blanca Huerta.